Ajá, directamente desde la fábrica de Alzada Es el Samir, camarada El neto en los controles con la Santa Fe Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Muchas en mi mente y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles para que las analices Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Muchas en mi mente y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles para que las analices Por la vida baja, tomamos viada Muchos se quedan, avanzan, se matan Tan incierto es lo que pase aquí mañana que Yo lo apuesto todo pa' no quedarme sin nada Y hoy prendo porque quiero recordar volar muy arriba pa' nunca bajar La muerte no llega pero me sigue detrás Me quiere besar, me quiere llevar, le digo a mi madre que no llore más Yo no suelto el truco que escupe y le echa pa' atrás Hoy solté mi última lágrima gritando al cielo Juro voy a morirme rico, pobre no me quedo pues Ya he perdido tanto del daño y se lo recuento así Vi que soy más fuerte, hoy no me para ni un culero a mí Gloria para mis jeez, fleas pa' mis enemis Juro a mi familia, fuck para la polis Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Muchas en mi mente y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles para que las analices Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Muchas en mi mente y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles para que las analices A mí que la flaca solo venga y me acaricie Le canto al oído pa' que de mí se enficie Cuando sienta el frío que causan mis cicatrices Esta noche dejo que mi cuerpo revise Crecí con los reales, tú ya sabes cuáles No hay otros iguales, somos originales Si entras ya no sales, afuera hay rivales Ya van varios funerales, ya se me fueron carnales Tengo muy pocas amistades, recuerdos que son realidades La agenda llena de actividades, están subiendo las cantidades Con la soledad me desvelo, tú no estás conmigo en celo Cubro mi cara con un pañuelo, tengo miedo, tampoco pelo De mi familia nunca me olvido, de todos los errores he aprendido Este camino está muy confundido, pero de nada estoy arrepentido Todas sus perras se vienen conmigo, solo las uso como mi abrigo 24-7 droga consigo, si me caigo me levanto y le sigo Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Muchas en mi mente y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles para que las analices Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Muchas en mi mente y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles para que las analices Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Muchas en mi mente y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles para que las analices Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice No a mi mente y muchas en mi mente A mi mente y muchas en mi mente Gracias por ver el video